¿Puedes imaginar un sistema educativo que se adapte a las necesidades individuales de cada estudiante? Con el aprendizaje adaptativo basado en Inteligencia Artificial, esto es posible. Yo soy Armando Cortés y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Los sistemas basados en Inteligencia Artificial utilizan algoritmos avanzados para recopilar y analizar datos sobre el rendimiento, identificar fortalezas y debilidades, el estilo de aprendizaje y los intereses de cada estudiante. De esta manera, estos sistemas son capaces de presentar contenido educativo personalizado y ajustado a cada nivel de conocimiento y ritmo de aprendizaje, garantizando que los estudiantes reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial. También ofrece actividades interactivas que brindan retroalimentación inmediata, mejorando la comprensión del contenido. Por medio de las evaluaciones adaptativas, se puede medir el progreso y adaptar los desafíos según el desempeño individual. El aprendizaje adaptativo basado en Inteligencia Artificial está ganando popularidad en las aulas de todo el mundo. Los estudiantes están experimentando un aumento en la motivación, la confianza y los resultados académicos. Este enfoque innovador se adapta a las necesidades únicas de cada estudiante, brindándoles las herramientas necesarias para tener éxito. Y si quieres conocer más, no olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como DigitalFamily. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.